Dice nombre a cosas de... Traiga mi alcohol Este mal se va a hacer Yo toco y no responde Está ocupado Haciendo fuerza Chateando el hombre Aquí estoy yo Desesperado y no hay más donde Ya no llego Al otro No hay hombre Ya no llego Vengo a ser niños Háblame que me voy a reventar A veces me estima el papel Me irá a buscar Le traigo posporos para caminar Es olor a mi mundo Nos va a intoxicar Vengo con corazón Escava ventas de un Ahí está El sanitario de los cantores De Chipuco Nuevamente aquí En De Todo Un Poco Visitándonos Y nosotros felices De tener esta exclusiva Para ustedes Ya más de uno dirá Ya me la vi por YouTube Ya me la bailé Eso es lo que queremos Que mi sanitario esté ahí Y en plena Feria de Flores Porque es la canción De la Rumbo No En plena Feria de Flores Y la gente ha aceptado Muy bien La gente de la Goza Se la ha disfrutado Lo más reciente De los cantores de Chipuco Que es el sanitario Y los saludan Y nosotros somos Los cantores De Chipuco ¿Tú qué puedes? Bueno muchachos Mucho trabajo Mucha gira Han estado por todo el país El reconocimiento ya es A nivel también internacional ¿Cómo van los cantores de Chipuco? Bien Muy contento de estar Pues acá atrás Haciendo esta nueva producción Que es nuestro nuevo hijo Es nuestra nueva canción Que la gente ya puede verla en YouTube Como tú dijiste También pueden verla en el triple W Los cantores de Chipuco Y también se pueden contactar con nosotros Y bueno Hemos tenido la oportunidad Ya de empezar a hacer el lanzamiento De esta canción Hace 15 días A nivel nacional Empezamos por Bogotá Y ahora estamos haciendo Medellín Y ahí vamos a leer el Cafeterio Y al barrio de Cauca Y bueno pues Esperamos de que toda la gente Le guste esta canción Se la haya disfrutado mucho Chomperia de Flores Pues muy ocupados Y empezamos en Palmaría Después estuvimos en la Carpa Cabal En Castilla Cabal de Castilla Estuvimos en los tablados En la Cabalgata Que bien Hoy estamos en la Macarena Entonces bueno muy contentos Que bien Bueno abrimos un poquito El sanitario Porque el turno Es para este momento Tan difícil Como dicen ustedes Que pasan casi todas las personas Difícil pero sabroso No es tan difícil Es un momento del ritual Es un momento del ritual Estamos tranquilos Tranquilos Solos Encontrarnos por sí ¿Qué dice el coronel? No Que se divierte con la canción Porque es que Nosotros no le cantamos el amor El despecho Les cantamos A cosas muy cotidianas Y esta vez cogimos la canción Solitaria De Alquilados y Dalmata Y la transformamos en Solitaria Sanitario Entonces es la historia De lo que pasa En un sanitario Que a muchos nos ha pasado Cosas muy divertidas Por ejemplo Cuando uno llega al baño Y no hay papel Ay sí O no baja el agua O Momentos difíciles O usted está En la universidad O se rebosa Está en el trabajo Y No es No es Es peor Que no baje O que se suba No Que se suba No Que se suba Cualquiera de esas situaciones Es muy incómoda Y más En un lugar Supongamos Que no está haciendo una visita En una casa El preciso El baño tiene su problemita Horrillo Eso casi siempre pasa en un lugar Porque uno es de la casa Ya lo conoce Y uno hace todo el tiempo Y uno apenas Con ocho días de noviazgo O cuando le dan ganas Y uno en un concierto Esas filas son gigantes Esas filas son gigantes Me imagino En esta fecha Nos ha tocado ver bastantes Haciendo filas Ocupado Ocupado Es que casi siempre Le pasa a uno Es que uno está embalado Pues con su situación Y con lo que tenga Uno ganas de hacer Y llega Y casi siempre está ocupado Entonces el tema Nos pegamos de eso Lógicamente No nos gusta hacer temas Ni hablar de cosas Cochinas Ni sucias Ni nada Sino de que sea De una forma muy cómica Y muy charra De uno pues De un momento Que nos pasa A todos los seres humanos Y que hay que divertirse Y de otras cosas Tenemos que reírnos Total Hay que reírse de todo eso Y ¿Cómo hicieron para Hacer la parodia? ¿Empezaron entre los tres? ¿Cómo es el trabajo De la composición? Lo que pasa es que Bueno Es como la canción Lógicamente Que sea muy pegada Que sea la canción Pues digamos así Como en el momento Ya esta canción De solitaria De alquilados Y de alma talla Más o menos Unos tres, cuatro veces De tos número uno Escogemos la canción Y dependiendo del título De la canción Y en muchas cosas Que diga la canción Pues original Empezamos a mirar Cómo podemos lo ver Para adaptarla En una forma muy cómica Y para que no sea Pues como grosera Y pues la forma más fácil De ponerle a solitaria La palabra que más sea Semejaba a Sanitario Y ya de ahí Empezamos pues como A ver todo esto De sanitario A tratar la experiencia Si no No porque Quisiéramos a ver Pues la canción Específica Desde hace años A un sanitario No Si no que era Lo que más es Semejado al Título del título De la canción Muy bien Y este trabajo Descográfico Ya tiene muchos éxitos Vamos por aquí A ver doña Marina